Bueno, vamos a jugar 21, con todos los participantes que están jugando ya mimito, vamos por 22,222, pero ahora, ahora, hay 213,561 personas jugando, falta minutos, todavía tiene oportunidad, pero de todas esas, de todas esas personas, vamos a llamar a alguien ahora, para jugar 21 por 222 dólares ahora, por 222 dólares, Vamos a escoger ahora, míralo ahí, ahí está, Melanie Miranda Rodríguez, Melanie Miranda Rodríguez, 214 mil, ahora mismo, 214 mil, y se pueden inscribir la lista, ahí tienen el QR code, Ok, Melanie, te vamos a llamar, te estamos llamando, Melanie Miranda Rodríguez, Melanie Miranda Rodríguez, de Vega Baja, por lo menos se inscribió con ese pueblo, Vega Baja, Melanie Miranda Rodríguez, te estamos llamando, vamos a ver, nadie llama a Melanie, nadie llama a Melanie, Melanie, coja el teléfono, Melanie, La ñapita, 222, y sigue participando por los 22 mil, ¿Está sonando el teléfono? Producción me está diciendo, la están comunicando, importante que la gente todavía tiene la oportunidad de inscribirse, Alex, Todavía tienen oportunidad, el QR code que está debajo de mí, usted ponga su teléfono en modo foto, Ahí está, Lo lleva a sí mismo, y eso, lo va a llevar a un link, directamente a un link, Entro Melanie, Tiene todavía oportunidad, Entro Melanie, Está por ahí, Melanie, Está sonando, Está sonando, Buenas noches Melanie, Melanie, Hello, Buenas noches Melanie, Hello, Buenas noches Melanie, ¿me escuchas? Sí, Melanie, es Alex DJ de Puerto Rico Gana, ¿Cómo estás? Bien, Melanie, Es que, Tú te inscribiste en el sorteo de los 22 mil, 222, ¿Verdad? Ajá, Y entonces, Ahora yo voy a jugar 21 por 222 dólares contigo, ¿Estás lista para jugar 21? Sí, Ok, ¿Tienes el televisor prendido por ahí? ¿Cómo es? ¿Puedes prender el televisor? Sí, Ok, Prendelo ahí rapidito, Me avisa cuando esté prendido, ¿Viene? Bob. Melanie va a jugar conmigo, Y se sigue, Melanie, Sigue en el sorteo, Por los 22 mil, 222 ya mismo, Melanie, Melanie, Ajá, Ahora sí, ¿Me ves? Sí, Ok, Melanie, Va a jugar 21 conmigo, Tienes oportunidad de ganarte 222, Mi amor, ¿Qué paquetito de cartas tú quieres jugar? ¿Con el paquetito de cartas mío, Con el de Stephanie o con el del medio? ¿Cuál tú quieres jugar? El del medio. Ok, Vamos arriba, Viene. Melanie, Ahorita me ganaron, Voy a ti, ¿Está bien? Ok, Ok, Primera carta para Melanie, Melanie, Tú estás como sorprendida, Que te hemos llamado, ¿Verdad? En shock, Siete el primer número, Siete, Soy yo, Melanie, Yo estoy aquí, Melanie, Estoy aquí, Estoy aquí más, ¿Está bien? Está sorprendida todavía, Ok, Siete para ella, Tiene, Tiene siete Melanie, Próxima carta para Melanie es un, Un diez, Tiene diecisiete, Diecisiete, Melanie, Te hago la pregunta, Acuérdate que estamos para el, El que se acerque a 21, O el que llega a 21, Sí, Tú tienes diecisiete, Sí, ¿Quieres quedar en diecisiete, O quieres una carta más, ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer Melanie? Según los expertos, ¿Te queda? Ok, Voy yo a jugar contra ti, Viene, Tiene diecisiete Melanie, Primera carta para Alex, DJ, Nueve, Buena decisión, Sí, Porque si no te, Te ibas a pasar y vas a perder, Próxima carta para Alex, DJ es un, Tengo quince, Anda, Melanie, Tú tienes diecisiete, Yo voy a pedir otra carta más, Tres, Dos, Uno, ¡Oh! ¡Wow! ¡Veintiuno! ¡Wow! ¡Veintiuno le ganaste Alex! ¡Wow! Melanie, Gracias por haber participado, Mi amor, Pero sigues, Sigues por el sorteo, De los veintidós mil doscientos veintidós, Adolfo, Esto, En breve, Pendiente, Que voy a estar llamando a una persona en vivo, Y se lo va a ganar los veintidós mil doscientos veintidós, ¿Qué pasa productor? Iba a decir otra cosa, Pero, ¿Sabes qué? Me encantaría ver la cara de la persona cuando, Cuando lo, Cuando lo recibe, Mira, La cara que quiero ver ahora es, Hablando de la cara, Está la, Estamos ahí Quique, Déjame ponerla ahí, Adolfo, Que ponga, Tengo a una de tus nenas que te quiere decir algo, Tengo agua, Tengo ahí, En especial a mi papá, Mejor conocida como el productor, Gracias por absolutamente todo lo que haces por nosotros, Gracias por siempre estar ahí para mí, Por apoyarme, Por aconsejarme, Sabes que te amamos un montón, Y nada, Feliz día de los padres, En ciudad de Adolfo, Eso, Gracias, Adolfo, Esa nota la había pedido, No, No, Me doy cuenta que yo no es fácil, Tienes también a Lucas, A Lucas, Lucas está en Argentina, Exacto, Y está Gurriel, Lucas es mi primer hijo, Y Tatén y Gurriel aquí, Claro que sí, ¿Le quieres decir algo? Aprovecha, La verdad, Los quiero un montón, Los quiero un montón, Me hace muy feliz, Por más que cuando me enojo, Sigo siendo feliz, Pero sabemos lo buen, Sabemos lo buen papá que eres, Adolfo, Y eso podemos dar aquí, Fe de eso, Que eres un excelente papá, Tengo otro buen papá, ¿De verdad? Sí, ¿Quién? Amigo de la casa, ¿De verdad? Julio César, Julio César Zanabria, ¿Venta Julio, Julio? Aquí estamos, Aquí estamos, Saludos, Julio, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien contento, Aquí con mi chico Rodrigo, Disfrutando el Día de los Padres, Ese es el músico, El músico, Bueno, Bueno, Músico agricultor ahora, Oye, Rodrigo es bien interesante, En particular, Mira, Julio, Te trajimos primero, Para decirte muchas felicidades, Que la sigas pasando bien allá, Con toda tu familia, Y queremos, Queremos que tú pongas a ganar a alguien, Aquí, Hasta 200 dólares, ¿Qué tú crees que jugamos Julio? Dale, Vamos a jugar, Vamos a jugar, Rodrigo, ¿Quieres jugar? Vamos a jugar, Julio, De San Sebastián, En el Zoom, Están en el Zoom, Están en el Zoom, Están en el Zoom, Están en el Zoom, Contigo, En Encuentres Rojo, ¿Está bien? Jugamos con Julio César, ¿Verdad? Ok, Julio, Dímelo, Julio, Antes de empezar, Cántame una trova para los padres, Viene, Una trova para los padres, Vamos allá, Un pie forzado, Ah, Muy bien, Aquí estoy con mi pequeño, Este es mi mejor amigo, El que se llama Rodrigo, Y es un gran puertorriqueño, Jesucristo, Me dio un sueño, Y eso, Se comprobó ya, Y se lo pedí, A Jehová, Y hoy que estoy con este chico, A todos en Puerto Rico, Felicitas de papá, ¡Eso es! Julio, Pues yo tengo a Oscar, Y a su esposa Lizbeth, Y a su familia de San Sebastián, Encuentra el rojo, Yo tengo una línea, ¿Verdad? En cada línea hay una roja, Yo te voy a decir, ¿En dónde está la roja? Vente aquí, Sudeli, Si yo te digo, ¿Dónde está la roja? En el área de Sudeli, Acá, En mi área, O en el centro, Tú me dices, Si encuentras el rojo, Yo le voy a dar 20 pesos, A mi amigo Oscar y su esposa, Por cada una, ¿Está bien? Julio, Muy bien, ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, En el lado mío, O en el centro? En el centro, No, Vamos a ver, Ok, Estaba allá, No te apures, Que estamos empezando, Julio, 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 ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, En mi lado, O en el centro? En tu lado, Mi lado, ¿En el lado? Julio, Julio, Ya mandé a buscar el potesal, Julio, Mandé a buscar el potesal, Voy a, Me tiene que dar un pie forzado, Para el potesal, Julio, ¿En dónde está la roja, Por 20 dólares? En el lado de Sudeli, En mi lado, En el centro, En tu lado, En mi lado, Sí, Tiene 20 pesos ya, Ahí está el nene contento, Ok, Mira, Julio, ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli, En mi lado, O en el centro? En el lado de Sudeli, Sudeli, No, Estaba dónde, En el centro, Vamos bien, Julio, Pregúntale al nene, ¿En dónde está la roja, En el lado de Sudeli, En mi lado, O en el centro? ¿En dónde está la roja, Rodrigo, Dí, ¿En el lado de Sudeli, En el centro, O en el lado de Ale, ¿Dónde está? En el centro, En el centro, En el centro, Ay, Casi, Casi, Rodrigo, Espérate, Vamos allá, Julio, ¿En dónde está la roja, En el lado de Sudeli, En mi lado, O en el centro? En tu lado, En mi lado, Ay, Julio, Julio, No vayas al casino, No vayas al casino, ¿Está bien, Pa? Ok, Es más, ¿Dónde está la roja, En el lado de Sudeli, En mi lado, O en el centro? ¿Dónde está, Rodrigo, ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el lado, ¿Dónde está? En el centro, En el lado de Ale, ¿Dónde está, Rodrigo? En el lado de Sudeli, A ver si, No está, En el, En el, En el medio, En el medio, En el centro, Rodrigo, Estaba, Estaba en el lado mío, Julio, ¿Dónde está la roja, En tu lado, En mi lado, O en el centro? ¿En el centro? A ver, En la mirada, Sí, 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 Tiene 20 pesitos, Ok, Julio, ¿En dónde está la roja? En el lado de Sudeli, En mi lado o en el centro? En el lado de Sudeli, En el lado de Sudeli, No, Estaba en el centro, Julio, Julio, Tenemos un problema, Esta es la última, Y yo quisiera, Yo quisiera que Oscar y su esposa, Lizbeth de San Sebastián, Se llevaran todo o nada, Como tiene 40 pesitos, Vamos a jugar todo o nada, Viene, Vamos arriba, Por 200 pesos todo, Vamos, Sin miedo, Sin miedo, Sin miedo, Julio, ¿En dónde está la roja? En el lado de Sudeli, ¿En mi lado O en el centro? En el centro, Ok, Rodrigo, ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Sudeli O en el lado de Ale Tijay? En el lado de ella, Dice él, A ver, A ver, A ver, A ver, A ver, Dice él, En el lado de Ale, Oye, 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 Ponme ahí a Julio, Julio, Ponme ahí, Ponchame el nene ahí, Que le voy a decir algo a nene, Quique, Ponchame el nene completo, Ahí, Ahí, Ponchala ahí, Porque Ale tiene que decir algo bien importante, Vamos a ver, Rodrigo, ¿Tú estás seguro que está en el lado de Sudeli? Sí, Vamos a ver, Vamos a hacerle caso a Rodrigo, Y, Y, Sí, ¡Sí, Rodrigo! Oscar se llevó los cientos dólares, Gracias a Rodrigo, ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias Julio, Gracias por haber, A Dios, Mira quién está ahí, ¿Quién llegó? Alexandra, Mi nena, Llegó mi nena aquí, Hola, Hola, ¿Qué tú haces aquí? Aquí, Vino a sorprenderte, ¿Cómo estás mi amor? Felicidades, Bien, Gracias, Estás bien linda, Gracias, Estás hermosa, Gracias, Te amo, Yo también te amo, Gracias por, Por, Por ser tan cariñosa con papá, Tú sabes que tú eres la nena de papá, Y que papá te ama y te adora, Y que quiere lo mejor del mundo para ustedes, Y, Y siempre le he dicho que ustedes, Paso lo que pase en mi vida, Ustedes son primero, La familia siempre es primero, Sin excepción, Te amo, Tú lo sabes, ¿Verdad? Y yo te lo he dicho, Muchas veces, Sí, Gracias, Gracias, Un besito, Mami, Sorpresa, Mira, Te acuerdas la vez que estábamos en el carro, Que, Que tuviste a papá bien triste, Que estaba llorando, Porque no, No, No salía lo del programa, Que, Que pasamos mucho tiempo, Sí, Me acuerdo, ¿Te acuerdas? Que me fuiste a buscar a la escuela, Y cuando llegamos a casa, Estabas llorando, Y me dijiste, Muchas cosas bonitas, Y entre todas esas, Me dijiste que, Nunca me rindiera, Y que siempre, Siguiera mis sueños, Y así como tú lo has hecho, Y llegaste aquí, Y estoy súper orgullosa de ti, Y te amo, Como no tienes idea, Y yo quiero que tú, Hagas lo que quieras en la vida, Puede ser, Trabajar en mercadeo, Puedes trabajar en una tienda, En un negocio, Puedes ser maestra, Lo que tú quieras, Pero, Siempre tienes que ser, Y hacer, Lo que te apasione, Sigue tu sueño, Lo que tú quieras, Yo te voy a apoyar siempre, Pero yo quiero que tú seas feliz, Que es lo más importante en la vida, Saber que todo lo que tenemos, Lo tenemos, Siempre gracias aquí, Pero, Que siempre sigas tu sueño, Tu pasión, Y busques un propósito en la vida, ¿Está bien? Yo también te amo, Gracias mi amor, Te amo, Vamos a una pausa, Este Puerto Rico gana,